3 foto, InfoCrow 2 foto, InfoCrow 1 foto, InfoCrow Playa del Carmen, InfoCrow. Guión por la tarde de este miércoles, sujetos no identificados asesinaron a tiros a tres personas al interior de un restaurante de la ciudad, se reportó a una mujer entre las víctimas. Un agente policíaco detalló que los hechos sucedieron alrededor de las 18 y cuarto horas al interior del restaurante La Tostadería, ubicado entre la avenida 6 y 4 de la colonia Ejidal. Al llegar, los agentes constataron que en el sitio habían tres fallecidos, dos hombres y una mujer. Una ambulancia arribó al lugar para los fines correspondientes, en espera de las demás autoridades, y peritos de rigor de la Fiscalía General del Estado, FG, te puede interesar, ejecutan a la primera persona en la comunidad El Ideal. ¡Suscríbete al canal!